Música ¿Se habían venido al museo? ¿Pero con intérprete? Ah, ellas sí habían venido antes con intérprete, pero tú nunca. ¿Y te gustó haber podido visitar con intérprete de lengua de señas? ¿Sí? ¿Entendiste algunas cosas? ¿Sí? ¿Aprendiste? ¿Sí? ¿Y te gustó un poco la historia? Sí. ¿Sí? Mucho, dice, me gustó mucho. Es muy bueno, es muy bonito porque acerca la cultura a gente que en otras oportunidades no tienen o no tenemos el acceso de visitar estos lugares. Entonces, de verdad, es una experiencia muy bonita. Venimos todos los años, así que terminamos con la sorpresa de que hayan puesto esas letras por allá. A mí me pareció fabuloso porque ver que ponen algo nuevo, simplemente eso es fabuloso. Nos unimos al Día del Patrimonio porque consideramos que el calafate es un patrimonio nacional, es un fruto exclusivo nuestro y además el chocolate de nuestra región es parte de nuestro patrimonio. Así que quisimos participar. La verdad es que estamos nosotros muy contentos, ha sido muy lindo y las personas se han ido muy contentas también porque no suele abrirse las puertas de las fábricas para ver cómo se elaboran los frutos tradicionales acá en la región. Nunca habíamos ido a una fábrica de chocolates, ellas estaban súper emocionadas y lo encontré súper entretenido e interesante también para que ellas tengan conocimiento de frutos que se dan en su propia región y que son tan buenos para la salud como el calafate. Creo que estos circuitos además nos permiten redescubrirnos, saber el lugar donde estamos, donde pisamos en el día a día, de tenernos un momento, hacer una pausa cotidiana y poder admirarnos además de la importancia y relevancia que hoy día tiene, el poner énfasis en lo histórico, en este cargo hispano histórico que tiene nuestra ciudad, como así también todos sus entornos. Hablar un poco acerca de empresas que son patrimoniales, como el caso de NAB, los museos regionales, los privados, los públicos, las instituciones, el NAB Victoria que también ha sido sin duda un ícono importante y todo lo que de alguna manera se ha preservado y se ha mantenido históricamente aquí en Magallanes. Son dos días que de verdad siento que este tipo de circuitos nos permiten además observarnos, vernos y hacernos un análisis además de esta ciudad, de admirarnos además del patrimonio que tenemos y poder de alguna manera cuidarlo siempre. Gracias por ver el video.